Esto es Noticias Guatemala Bienvenidos a Noticias Guatemala, esta es la información A pesar de que el gobierno afirma que la inseguridad ha disminuido, los hechos delictivos muestran todo lo contrario Muestra de ello lo ocurrido el jueves pasado en la zona 18 Adolescentes perpetraron un ataque contra un camión repartidor de agua embotellada Según el MP, el ataque fue ordenado desde la prisión por cabecillas de las llamadas maras Condenados y sentenciados por delitos graves Y que operan con total libertad sin que el sistema penitenciario ni el ministerio de gobernación hagan algo para evitarlo El ataque fue una reacción por la falta de pago de la extorsión por estos delincuentes Que les pedían a los trabajadores de esta empresa para permitirles seguir haciendo su trabajo La crisis en la seguridad que estamos pasando en estos momentos en Guatemala Es inaguantable Los ciudadanos no vemos salida a este flagelo que nos tiene de rodillas Y el gobierno es incapaz de proteger a los ciudadanos honrados y trabajadores Que son extorsionados y asesinados por estos delincuentes Que se burlan constantemente de las autoridades Y utilizan menores como sicarios Ya que el gobierno no tiene programas para evitar que los jóvenes se unan a estas pandillas No se dislumbra en este gobierno algún cambio para solucionar y evitar este tipo de ataques Como el sucedido en la zona 18 Dado los últimos hechos de violencia ocurridos en Guatemala Toma sentido la propuesta del doctor Valdisón sobre la pena de muerte Lo que alguna vez fuera para algunos una propuesta mala hoy en día toma sentido Hablamos de la propuesta del doctor Manuel Valdisón y el partido líder sobre la pena de muerte Los criminales se burlan de las autoridades incluso cuando están cumpliendo condenas en las diferentes cárceles del país De donde ordenan secuestros y asesinatos sin que las autoridades hagan algo para evitarlo A los delincuentes que extorsionan, roban, matan y violan Se les debe aplicar la ley para que sea un ejemplo para cualquier otro que quiera cometer estos graves delitos El diputado Roberto Villate, jefe de la bancada del partido líder, nos explica sobre el tema Pero el pacto de San José acepta la pena de muerte en aquellos delitos que la ley anterior las tenga establecidas De esa cuenta creemos nosotros que hay que tener la herramienta entonces del recurso de gracia Para que sea el presidente de la república que tenga la última instancia según el pacto de San José Y la constitución misma de aplicarla en aquellos casos en los cuales la ley anterior la permitió Hoy por hoy el delincuente sabe que si le ponen 5 mil años Esos 5 mil años se van a volver 50 en su pena máxima y probablemente 25 en su rebaja Esto fue Noticias Guatemala, gracias por su atención Esto fue Noticias Guatemala